¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a sean todos un nuevo video, esto es MozartGamerHD, yo soy AmadeusMozart69 y el día de hoy vamos a analizar las dos franquicias futbolísticas de los videojuegos. Sí, me refiero al FIFA 18 de Electronics Arts y al Pro Evolution Soccer de la compañía japonesa Konami, así que ¡que comience 90 minutos del deporte más hermoso del mundo! Del lado izquierdo de su pantalla podrán encontrar un gameplay de FIFA 18, les quise poner el Dermi madrileño Real Madrid contra Atlético de Madrid para darle más sazón al asunto. Déjenme comentarles que Electronics Arts ha incluido un nuevo sistema que se llama Motion Technology System, que con él ha mejorado de forma notable la fluidez del juego. Ustedes notarán que los movimientos de los jugadores son más naturales y existe una personalización de los movimientos característicos de cada futbolista. Esto quiere decir que Cristiano Ronaldo no se parece nada a los movimientos que hace el croata Luka Modric, son completamente diferentes, esta es la innovación con la cual nos sorprende este año Electronics Arts. La gente de FIFA también ha trabajado para dar la animación al público, podremos observar cuando marcamos un gol como la gente se para de sus asientos para celebrarlo, o incluso cuando marquemos un golazo con Gareth Bale de pierna zurda, dirigirnos hacia la tribuna para celebrar con ellos el gol. Además de que las sustituciones ahora pueden realizarse de forma automática. Díganme, ¿quién de ustedes no se les hacía tedioso tener que pausar el partido para poder hacer un cambio? O más aún, cuando te encuentras jugando en línea y el rival tiene el balón, por lo cual no puedes poner pausa hasta que tengas posesión del mismo. EA por fin nos ha escuchado. Y no, no han eliminado el handicap, ni se emocionen. Pero ahora, utilizando el botón RT en Xbox y R2 en Playstation, el juego nos sugerirá un cambio por algún jugador que tengamos amonestado o se encuentre muy cansado. También como se le dice en mi pueblo, anda tirando ya el bofe. Lo mejor de todo esto es que antes del partido nosotros podremos personalizar nuestras sustituciones sugeridas. Es decir, podremos analizar rápidamente y poner nuestros cambios de lo que queremos que nos mande el juego. Para que no nos vaya a sustituir la máquina y poner a Cristiano Ronaldo junto con Rafael Varane. De igual forma, tendremos el afamado regreso de Alex Hunter. Y déjenme decirles que si ustedes son de aquellas personas a las que les gustan los murales caminantes, perdón, perdón, que diga, los tatuajes podremos poner, podremos por fin incluirlos en el buen Alex Hunter. Así como cambiarle el peinado y la ropa. Y eso no es todo señores, eso no es todo. Alex Hunter no estará solo en su aventura, sino que podremos elegir a nuevos personajes durante el camino del trayecto. Como lo es nuestro amigo que nos acompañó en la aventura por la segunda división de la liga inglesa. Finalmente, EA nos sorprendió con la noticia que va a incluir a grandes íconos del fútbol en FIFA Ultimate Team. Como lo son, Leigh Yashin, La Araña Negra, Ronaldo Nazario, El Fenómeno, Ronaldinho, Jajar Binks, famoso por participar en las películas de Star Wars. Y Diego Armando Maradona, La Mano de Dios. Cómo olvidar ese gol que le hizo el grande Diego, Diegol, a Inglaterra. En el mundial, con el que terminaría eliminando a los ingleses a la postre. Cada uno con tres cartas diferentes. Así que si ustedes no tienen para comprar monedas y quieren probar una de estas leyendas, pueden comprar a la versión más económica de cada uno de ellos. Mientras tanto, del lado derecho de su pantalla tienen un gameplay del Prevolution Soccer 2018. Barcelona contra Liverpool. You'll never walk alone. La empresa japonesa no quiere quedarse atrás y lleva varios años con una tendencia ascendente. Que demuestra las ganas de Konami por devolver la gloria a su afamado Queen in Eleven. Konami nos ofrece el modo de juego Liga Master. Que nos da la posibilidad de escoger a un equipo del juego, ya sea con sus jugadores reales o con los jugadores ficticios del Prevolution. Para tratar de llevarlo a la gloria. Es un típico modo manager, en el que podemos hacer fichajes, traspasos, crear estrategias y alineaciones. Muy muy similar al modo carrera del FIFA que nos presenta EA. Bastante aburrido la verdad. En modo ser una leyenda, tampoco presenta muchas novedades. Puedes crear a tu propio jugador para debutar en uno de los equipos del juego. Y en función de tu rendimiento, aumentará la confianza del míster en ti. Con lo que obtendrás más minutos y una mayor importancia en el equipo. Para irte apoderando poco a poco de la titularidad. Así que anímate que puedes llevar a tu jugador a ser quien le quite el balón de oro a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. El modo online 3 contra 3 es sin duda de lo más llamativo que presenta el título de Konami. Este año podremos jugar con dos amigos y enfrentar otras tres personas o incluso si eres un forever alone. No te preocupes porque el juego te da la posibilidad de encontrar otras dos personas que al igual que tú, ni su mamá los quiere. Nah, no se crean, obviamente es broma. Pero sí te da la posibilidad de jugar con otras dos personas que no conozcas para que no te pierdas de este grandioso modo de juego. ¿Quién de ustedes no quiere jugar en un modo 3 contra 3 con sus amigos contra otras tres personas? Ojo, esto no es como Clubs Pro de FIFA, que nada más puedes controlar a un jugador. Aquí junto con tus otros dos compañeros de equipo podrán controlar a todo el equipo a su parecer, a su modo, a su gusto, como ustedes deseen. Finalmente, Konami cierra con el modo de juego partidos de elección al azar. Un modo que sonará a los más veteranos del pro y que vuelva a nuestras pantallas con más fuerza que nunca. Ya sea contra la máquina o contra amigos, este modo nos permite crear un equipo con jugadores escogidos al azar. Según una serie de criterios, ligas, equipos, nacionalidades, hagan de cuenta como Ultimate Team. Una vez creado, podremos intercambiar a la fuerza a alguno de nuestros jugadores por jugadores del equipo rival. Es aquí donde se pone bueno, es decir, cada equipo escogerá a un jugador rival que desee y designará propio como protegido u otro jugador como prescindible. Me parece a mí que este modo de juego ocasionará muchas mentadas de madre al ver que tu amigo te quita a tu mejor jugador. Pero igual suena muy divertido. Así que hagan las pases chicos, que esto solo es un juego. Por ejemplo, les digo que si ustedes ponen a Cristiano Ronaldo como jugador protegido y a Messi como jugador prescindible, su amigo podrá quitarles a Lionel Messi, el jugador prescindible. Hasta aquí el video de hoy. Esto fue MozartGamerHD y quiero mandarle un saludo a Otherground, PLG, Rodrigo Mambo. Yo soy Amadeus Mozart69, hasta la próxima.